Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Abre tu corazón a la Palabra de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos Y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies Grita lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso Grita sin miedo, grita y denuncia a mi pueblo sus pecados Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero Qué dulces mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos, Amén Lectura del libro de Jeremías capítulo 31 En aquel tiempo oráculo del Señor seré el Dios de todas las tribus de Israel Y ellas serán mi pueblo Así dice el Señor Halló gracia en el desierto el pueblo escapado de la espada Camina Israel a su descanso El Señor se le apareció de lejos Con amor eterno te amé Por eso prolongué mi misericordia Todavía te construiré y serás reconstruida, doncella de Israel Todavía te adornarás y saldrás con panderos a bailar en corros Todavía plantarás viñas en los montes de Samaría Y los que plantan cosecharán Ese día gritarán los sentinelas en la montaña de Efraín Levántense y marchemos a Sion, al Señor nuestro Dios Porque así dice el Señor Griten de alegría por Jacob Regocíjense por el mejor de los pueblos Proclamen, alaben y digan El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor Alló gracia en el desierto Dice el texto bíblico de Jeremías en el capítulo 31 Que estamos leyendo y meditando en este día en toda la iglesia universal Alló gracia en el desierto Recordemos que el pueblo de Israel pasó por el desierto Y el desierto es un lugar de prueba Es un lugar de dificultad Es un lugar de sufrimiento Pero es un lugar también de purificación Porque en el desierto se pierden todas las seguridades humanas Y se tiene que caminar en unidad Y se tiene que caminar en esperanza Y se tiene que luchar contra las tormentas de arena del desierto Y sentir el sol abrasador Sentir el hambre Sentir la sed Sentir la desnudez incluso Pero además en el desierto se siente el poder y el amor de Dios Porque cuando nada se tiene Cuando se está en el desierto La única fortaleza es Dios No hay fortaleza humana que valga la pena en el desierto Solamente aquellos valientes que en el nombre de Dios Logran atravesar estas áridas tierras Y pasar esta dura prueba Pues bien Cualquiera de nosotros puede estar en el desierto en este día Puede ser que hayamos amanecido en el desierto En el desierto de nuestras dificultades familiares o laborales En el desierto de las pruebas personales, afectivas, espirituales, relacionales que podemos tener nosotros Ese desierto bien asumido Ese desierto sin la soledad del que pretende hacerlo todo y lograrlo todo Sino ese desierto con la esperanza puesta en Dios Puede ser un tiempo y un lugar de salvación Así lo está diciendo el profeta Jeremías Halló gracia en el desierto ¿Y quién fue el que halló gracia en el desierto? El pueblo de Israel El pueblo que caminaba en sus luchas El pueblo que caminaba hacia la libertad Pero que iba confiando en Dios a pesar de las idolatrías que se le presentaron en el camino Y luego de esa expresión En el capítulo 31 que estamos meditando Versículo 3 Hay una de las más bellas expresiones del profeta Jeremías Está diciendo Dios a través del profeta a su pueblo Y hoy a cada uno de nosotros Con amor eterno te amé Por eso prolongué mi misericordia Qué bella expresión Jeremías 31.3 La repito Con amor eterno te amé Por eso prolongué mi misericordia Es un amor eterno el que nos está ofreciendo el Señor No es un amor pasajero No es un amor de un día No, es un amor eterno Es un amor con sabor a eternidad Y ese es el amor que nos propone el Señor Y cuando nos está hablando de esa manera Nos hace pensar que nosotros hemos tenido amores pasajeros Y que a veces nos apegamos a personas, a situaciones Y que tenemos ciertos tesoros en nuestra vida Y que le ponemos todo nuestro corazón y nuestro empeño Pero después nos damos cuenta que la vida cambia Que son otras las personas que están a nuestro lado Que son otras las situaciones de nuestra vida Y que lo único eterno, lo que le da sentido A la familia, al trabajo, a la fe A la esperanza nuestra A la historia de salvación Es el amor eterno de Dios Después el Nuevo Testamento nos va a decir Dios es amor Y el Papa Benedicto XVI Dedicó la primera encíclica A esa expresión Dios es amor Pero allá en el Antiguo Testamento El profeta Jeremías Nos está diciendo Una frase que nos llena de esperanza De ilusión De ternura Que nos da fortaleza en el desierto de nuestra vida En este día que estamos comenzando Con amor eterno te amé Y eso hay que repetirlo Con amor eterno me ama Dios Con amor eterno a pesar de mis pecados Con amor eterno me está amando el que me creó Con amor eterno Aquel que mandó a su Hijo Para que yo tuviera salvación El Salmo está tomado de Jeremías 31 Escuchen pueblos la palabra del Señor Anúncienla en las islas remotas El que dispersó a Israel lo reunirá Lo guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor Entonces se alegrará la doncella en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré Y aliviaré sus penas Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 15 En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea Saliendo de uno de aquellos lugares Se puso a gritarle Ten compasión de mí Señor hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada Entonces los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela que viene detrás gritando Él les contestó Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió Señor socórreme Él le contestó No está bien echar a los perros el pan de los hijos Pero ella repuso Tienes razón Señor Pero también los perros se comen Las migajas que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió Mujer Qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas En aquel momento quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Empecemos diciendo que las ciudades de Tiro y Sidón Estos lugares donde está transitando Donde está caminando el Señor Jesús Son lugares que no pertenecen al pueblo de Israel Es decir Él traspasó la frontera Él está en un lugar que no pertenece a la religión judía Se metió en un lugar pagano Tiro y Sidón Que están junto a la costa del Mediterráneo Uno puede pensar que allí hablan otro idioma Que no están hablando propiamente el idioma de Jesús Y que son unas ciudades Que no tienen una fe en el Dios verdadero y único Y sin embargo nos sorprende también Que allí una mujer de esa región Sale de aquellos lugares Gritándole y haciéndole una petición Es una mamá Y las mamás están buscando La solución de los problemas de su vida Y no solamente de su vida personal Sino también de sus hijas rebeldes Y de todas aquellas situaciones De enfermedad que pueden tener sus hijos Y sus hijas Ese es el corazón de una mamá Y hemos dicho al comienzo Que posiblemente en Tiro y en Sidón No habla en el idioma de Jesús Pero se está hablando aquí Un idioma de misericordia y de compasión Una mamá está pidiendo un favor Tal vez los discípulos le están diciendo Despídela Porque viene gritando Viene insistiendo Es una mujer que no se calla Es una mujer que viene siguiéndonos Jesús le ha dicho a sus discípulos Que él ha sido enviado solamente A las ovejas descarriadas de Israel Y sin embargo Aprovecha a la mujer Para insistirle Esa mamá dice Socorreme Como si estuviera pidiendo algo En primera persona para ella Y sabemos que no Está intercediendo Cuando Jesús le dice Con esa comparación un poco dura Que no está bien tirarle el pan De los hijos a los perros Ella sin embargo No se siente humillada Ella insiste Ella sabe Que debe seguir pidiendo Y ella sabe Que el Señor Jesús Que está al frente Es algo especial Y por eso le sigue pidiendo Y por eso le dice Señor Y por eso lo está reconociendo Y le está buscando Y le está suplicando Que le conceda el favor Y esta mujer Que no se sintió humillada Ante la expresión de Jesús Sigue insistiendo Señor Pero los perros comen Las migajas que caen De la mesa de los amos Y entonces el Señor Jesús Encuentra el corazón De una mamá La fe de una mamá Que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Ese día Quedó curada la hija Hay un lenguaje El lenguaje de la misericordia Que traspasa cualquier frontera Que el Señor nos bendiga Y acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día Por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá Y primado de Colombia Abre tu corazón A la Palabra de Dios Que el Señor sí Diós Que el Señor